¡Aquí en Moreno, tenemos que ganar la mayoría en el Congreso local! Por una razón, se tiene que ir el fiscal de Morelos, que es el responsable principal de la inseguridad en el Estado. Bueno, ustedes saben que cuando yo estuve en la ciudad, la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México descubrió que el fiscal de Morelos había encubierto varios feministas, pero en particular uno. Y decidimos hacer una denuncia formal contra el fiscal de Morelos. Para que haya seguridad en el Estado, por supuesto que vamos a colaborar con Margarita, que es una mujer honesta. Me decían, es que Margarita es demasiado buena, es que no la conocen, porque tiene un carácter, pero muy fuerte para gobernar. Pero no solo es asunto de carácter, es un asunto de colaboración. Y para que haya seguridad en Morelos, Morelos tiene que ganar la mayoría en el Congreso local para tener un nuevo fiscal que esté comprometido con el pueblo de Morelos. Eso es lo principal. Luis Arredondo López, candidato a la presidencia de Cuntla de Morelos. ¡Gracias por estar aquí con nosotros en este día tan importante para el desarrollo de la ciudad de Cuntla! Me encanta ver tanta gente conocida, tanta gente que siempre ha estado con nosotros y que sabe que el gran trabajo de este ayuntamiento ha pasado. Muchas gracias, es un gusto que estén aquí acompañándonos, que estemos disfrutando como siempre esta gran fiesta de la ciudad de Cuntla, porque así es Morena. Morena es para el pueblo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a todos de allá atrás, gracias a todos que están viendo sus pantallas. La verdad es que me da muchísima emoción poder disfrutar el calor de la gente, el calor de la gente de Cuntla y poder disfrutar siempre, siempre unidos. Porque eso es lo que es Morena, un partido que creció, que nació del movimiento de nuestra gente, de nuestro pueblo. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, gracias a todas y cada una de las colonias de aquí del municipio de Cuntla. Le agradecemos a todas las personas que dieron el esfuerzo para estar aquí con nosotros disfrutando de la ciudad y de este gran público de Morena. Con el corazón de esta heroica e histórica ciudad de Cuntla y ya muy hermosa, les decimos el próximo 2 de junio, vamos a decir todos que siga la transformación o regrese la corrupción. ¿Qué queremos? Transformación, transformación, transformación. Y en Cuntla, votaremos porque siga la Cuntla transformación. Primero es el pueblo, ¿están de acuerdo? Así es compañeras y compañeros, no hay duda, Morena representa la mejor opción política de bienestar para todas y todos los mexicanos. Nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador. Toda la valentía, la determinación y sobre todo el amor a su pueblo para que después de años de abandono del neoliberalismo se den apoyo para una vida digna a los más necesitados. Esto lo sabe muy bien el pueblo de Cuntla, el pueblo de Morelos y el pueblo de México. saben muy bien que estos beneficios son logros del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso, es un honor estar con Obrador. ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! Por supuesto que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere quitar los programas del bienestar como el apoyo al adulto mayor, a la discapacidad, las becas escolares, madres solteras, etc. Ellos votaron porque se quiten. ¿Nos vamos a dejar? ¡No! ¡Claro que no! Este 2 de junio, una mujer de Morena será presidenta de México. Claudia Sheinbaum será presidenta de México. ¡Es una mujer preparada! ¡Presidenta! 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 ¡La primera! ¡La primera! Y aquí, en Reyes, tendremos también una mujer de la goberna. Una mujer de goberna. Así, Margarita González Arabia será nuestra próxima gobernadora. ¡Gobernadora! 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 Es una mujer de izquierda, que ama a su ideología y a sus principios, comprometida con la toda la transborración, pero, por supuesto, con nuestra propia transformación y con la política de libertad de su país. Es lo que está, conoce bien el Estado, a su gente, a los problemas que nos aquejan. Es una mujer preparada y sensible, una mujer que suma, que concilia y que tiene el firme propósito de unir a los moreleses y luchar por la paz y tranquilidad del Estado. Este 12 de junio, Margarita será nuestra gobernadora. ¡Gobernadora! 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 para construir una sociedad diferente, cimentada en principios éticos, cívicos y morales, que proyectan a propia nivel estatal y nacional. No depende de nuestra gente, no podemos vamos a votar, sigamos trabajando con Roby Guadalajara. Por el bien de nuestra gente, por el vamos a votar, sigamos trabajando con Roby Guadalajara. Como nos gusta a los de Morena, venir caminando, tocando puerta por puerta, convenciendo las conciencias, dando la información necesaria y, por supuesto, abriendo la mente de los ciudadanos, despertándolos y diciéndoles la verdad de las situaciones. Eso es nuestro movimiento de Morena, así que muchísimas gracias a toda la juventud que está aquí con nosotros. Por supuesto, a todos los vecinos, al Comité del Agua Independiente, al Comisariado, por supuesto, al Ayudante Municipal, a nuestra Diputada Elie Margarita, que es el que nos acompaña, a nuestra compañía de regidores, minoras, en fin. Y todos los que estamos haciendo posible que el municipio de Coautla cambie, que gracias a ustedes va a ser un lugar mejor. Así que vamos con mucho ánimo, con muchas ganas y vamos a ganar. ¡Gracias por venirles! ¡Fuerrere! ¡Gracias por ningúnし! ¡Vamos a ganar! ¡Gracias por haber 37 años! ¡ harvesting, a gra par-20- anc, a A, versus a 1,000 a 3,500 expectation! ¡Fuerrere, con squeezedós, a 3,500 completion! ¡Gracias por haber pruebas al 100% de 50 años! ¡Fuerrere, con Joan Cárdenas, a 3,500 sometimes! ¡Acuatro! Agradecerles a todas y a todos que están en este tercer día de esta grandiosa campaña del equipo ganador, ahora aquí en la comunidad y con los amigos de Casasano. ¡Por eso! Gracias a toda la comunidad de Casasano, al comisariado, a la ayudanta, por supuesto a la gente del comité también. A todas y todos vamos a hacer una gran tarde porque estamos aquí, todas y todos los que vamos a ganar. El equipo ganador, Lorena, vamos a ganar y estamos aquí en Casasano. Muchas gracias a todos y a todos del mundo. ¡Abre, abre, abre! Aquí en la Gabriel Tepepa, así que todo el ánimo del mundo, ¡vamos adelante! ¡Vamos a ganar! ¡Que se veas entusiasmo! ¡Vámonos! ¡Arredondo! 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 ¡Sí, señor! ¡Arredondo! ¡Sí, señor! ¿Pueden hacer por atrás, por favor? Nos hacemos un ratito por atrás, por favor. ¡Ahí está, ¿no? ¡Ya terminamos! Muy bien, equipo, vamos a iniciar aquí en la Isla Cigua, nuestro quinto día de recorridos de campaña. Como ya lo saben, somos el equipo ganador y Cuauhtla va a seguir con esta transformación del país de nuestro partido Morena. Así que vamos con todo el ánimo, con todo el entusiasmo, y a disfrutar el fondecito de aquí, de la Istria Cigua. Muchas gracias. Si me gusta, me gusta, me gusta Todo esto tenemos libertad ¡Adiós, amigos! ¡El pueblo está contigo! ¡Ahí están! ¡Y ha pintado seguida! ¡Y ha con la playera! ¡Y por supuesto, con toda la lona, territorio, territorio morena! Dice el arquitecto Rodrigo Arredondo y señora Araceli García, gracias por apoyar a los niños y jóvenes con discapacidad. ¡Claro que sí! El aplauso, por supuesto, para toda la gente que confía en los niños. Niñas, que por cierto, a ratito lo explicamos cómo va a estar el día del niño en ocho días. Abusados, va a estar espectacular. Esta tarde queremos de verdad pesejar y compartir una semana, una semana recorriendo el municipio de Cuauhtla, Morelos. Alguien que ha recorrido, no solamente en campaña, sino todo el tiempo, visitando a los niños, niñas, a todos los vecinos y amigos de toda la escuela. ¡Adiós, señor! Gracias a todos los niños, niñas, que nos acompañan. Y ahora sí, mi querido Pame, vete Pame, ya no lo sabemos. Vete Pame, vete Pame. ¿Listos? ¡Acá! ¿Listos? Viene el baile, viene el baile. Esto es para cerrar, ¿listos? ¡Ven a Pame! Esto se baila y se canta, ¿eh? Porque, con muchísimas gracias. De esta heroica e histórica ciudad de Cuauhtla, y ya muy hermosa, les decimos, el próximo 2 de junio, vamos a decir todos, que siga la transformación, o regrese la corrupción. ¡Te queremos transformación, 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 transformación!